Hoy es día de reyes, y la visita de estos magos llena de ilusión a chicos y grandes por igual, pues mientras los niños esperan con emoción la sorpresa que dejarán los monarcas de oriente en su zapato, para los adultos es el pretexto perfecto para compartir una deliciosa rosca de reyes acompañada de una humeante taza de chocolatito caliente o de ponche. Esta costumbre, aunada al resto de las festividades decembrinas, marcan el fin de las celebraciones navideñas, pero con el mismo gusto por reunirse con amigos o familiares para saborear el trabajo de los artesanos panaderos, expectantes de quién será el afortunado que sacará el muñequito e invitará a los tamales el próximo 2 de febrero, día de la candelaria. No obstante su exquisito sabor, la rosca de reyes también posee un rico simbolismo, fundamentado en la historia de la Biblia, en que los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron hasta Belén para adorar a Jesús recién nacido, guiados por la estrella en el oriente. Por si esto fuera poco, se suma el valor artesanal y el esfuerzo de trabajadores de panaderías locales, que trabajan hora tras hora, para que este día, cada familia que así lo desee, pueda tener en su mesa una rosca hecha con la mejor calidad e inigualable sabor. Como muestra, la familia Estrada, encabezada por el señor Eduardo, calentaron sus hornos desde el pasado 4 de enero para producir alrededor de 500 roscas de reyes. Para lograr su propósito, unen los años de experiencia de sus panaderos con los ingredientes del pan, como son el azúcar, sal, mantequilla, huevo, harina, canela y esencia de naranja. Para decorar la superficie, está el ate, el higo y la cereza. Este es un verdadero manjar, del horno a su mesa.